Y hay ocasiones para olvidar, que por más que quiera y quiera no puedo soñar Ya nada es igual, solo quiero volverme a encontrar y lo que diga me da igual Quiero ser de mi raíz de él, el mundo a mis dos Y volverme a encontrar y lo que diga me da igual Y volverme a encontrar y lo que diga me da igual